Bueno, 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 tenemos otro trailer entre manos Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a un vídeo más para mi canal En fin, hermanos, antes de nada, me gustaría hablar del trailer de ayer Que mucha gente, lo que viene a ser, lo tradujo todo el tema en japonés Que no tenemos ni idea, lo tradujo al pie del cañ... ¿Al pie del cañón? Al pie del cañón no es, ¿vale? Al pie de la letra, ¿vale? Por cierto, tengo la garganta un poco jodida y me la noto un poco, un poco en la B absoluta, ¿vale? Todo por culpa de Crash, ya lo veréis, es increíble Y también por culpa de Pokémon, evidentemente, Pokémon siempre tiene la culpa Es donde más grito Espero para mañana estar mejor porque de verdad estoy un poquito jodido, ¿vale? O sea, ahora mismo tengo una voz sensual que cuando quieras jugamos a la Wii En fin, lo que os digo, vamos a intentar traducir todo lo que pasó en el trailer de ayer Y ver el nuevo trailer que salió hace unos cuantos días, dos o tres días, pero no lo he visto hasta hoy Que es el trailer definitivo de la película Pokémon con cosas nuevas Hay cosas repetidas también, pero sobre todo también hay cositas nuevas y está todo en un mismo trailer Así que para la gente que no lo ha visto, pues creo que va a disfrutar bastante Para la gente que pregunta acerca de mi muela, estoy todavía con dolor de muela O sea, estoy en la B absoluta Tengo la garganta jodida, tengo dolor de muelas La semana que viene no estoy en casa y tengo que preparar todos los vídeos O sea, si no puedo subir tres vídeos diarios, perdonadme O sea, perdonadme, pero prefiero traer contenido que me apetezca grabar A grabar obligado, o sea, creo que todo el mundo está de acuerdo en ello, ¿vale? Me cago en la cola Me molaría que dejarais un like si estáis de acuerdo, la verdad O sea, por favor En fin, dicho esto, voy a leerlo todo de carrerilla Para la gente que no vio el trailer, está aquí abajo en el skito Pero bueno, es el trailer del vídeo de ayer El trailer misterioso, que dice lo siguiente Habla de lo que desconoces del mundo Pokémon Habla de saltos de tiempo De manipular el tiempo En este caso la de Celebi, Dialga, regresarás a la luna De Clefairy, virus del espacio exterior Que es Deoxys Encuentros con aliens, que es el easter egg de Pokémon Sol Y Pokémon Luna Encuentros con aliens, o sea, ¿os habéis dado cuenta lo que dice? Encuentros con aliens O sea, algo oficial de Pokémon diciendo eso Que es el easter egg del abuelo, del viejo aquel De Pokémon Sol y Pokémon Luna cuando le enseñas a Solrock O sea, ¡guau! Apariciones de ovnis cuando sale el Magnesone Invasión de Eirian Que eso es lo que dije que no tenía ni idea de lo que es Que por lo visto es el cine de Pokémon blanco y negro Del Pokécut Luego hablan también de Pokémon platino Con lo de el otro lado del mundo Eso es lo que pone en japonés El misterio de las ruinas antiguas Que es de Pokémon negro 2 y blanco 2 Y ahora ya otra vez vuelven a Pokémon Sol y Pokémon Luna con esto Invasiones provenientes de otros mundos Hablando de Nihilego y en general los ultraentes Y adherirse al ser humano Que es lo que hace Samina y Nihilego Cuando se fusionan O sea, ¿habéis visto la lista que ponen? En ese trailer de 2 minutos Algo así por el estilo que es flipante Haciendo honor a todos los misterios prácticamente de Pokémon Todos los juegos oficiales de Pokémon Los tochos Y el mensaje final que sí que lo traduje Que ponía algo ocurrirá O algo sucederá Claro, después de todo esto Y hablan de algo más Eh... ¿De qué están hablando, hermanos? O sea, ¿de qué están hablando? En serio Probablemente habrán del próximo juego de Pokémon O sea, es decir, de Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna O quizá ya estén hablando de el Pokémon de Switch No lo creo, ¿eh? Así que, hermanos Me da a mí que ese Ultra Sol, Ultra Luna Me da a mí que tiene algo Tiene algo ya misterioso De hecho, tiene misterioso Que no se sabe prácticamente nada Y lo único que se sabe es esto O sea, ¿what? Tengo muchas ganas de que sea el día 19 Porque, evidentemente, el día 19 Es cuando sale ese nuevo trailer O más información acerca de esto Pero no sabéis las ganas que tengo de saber ¿Qué es? Pero de gilipollez, hermanos No tiene absolutamente, absolutamente Nada de nada En fin, podéis dejar aquí abajo en los comentarios Qué creéis que es Porque... Yo creo que tendrá algo que ver con los Ultraentes Pero... Ni idea Quizá algo con Necrozma Posible, es posible que Necrozma Es protagonista del juego, básicamente Sabéis que se fusiona con Sol Galeo y Lunala Sobre todo porque son las portadas del juego Pero no se sabe prácticamente, prácticamente nada más Y tengo una barbaridad de ganas, ¿eh? En fin, hermanos Dicho esto Ahora vamos a ver el trailer No tiene nada que ver con esta primera parte del vídeo Pero quería juntar los dos, ¿vale? Me cago en la cona Y, hermanos Tengo unas ganas increíbles de ver esta película Lo que viene siendo ya, tío Y no voy a poder verla Hasta que vuelva No, yo creo que la veré allí, ¿eh? En fin, hermanos Vamos para allá 3, 2, 1 Ahí está Tío, este es el inicio, ¿eh? Ahí está Blastoise Madre mía, tío Es que es una película Pokémon, tío Y creo que va a ser la mejor de todas, ¿eh? Este es el inicio de Pokémon Rojo y Azul Con Blastoise Que realmente no es Blastoise, ¿no? Bueno, sí, sí, es Blastoise, perdón No, es Gengar y Onix, ¿no? En teoría, no Blastoise No sé por qué ¿La han cambiado? ¿What? En fin, da igual Vamos a ver Eso es que ha llegado tarde ¿Habéis visto el despertador? Cuando tira la Pokéball Dios Madre mía, tío Oak es el mismo de... O es la misma animación de Oak de Pokémon Origins, ¿no? Parece No, no, no Es el mismo de siempre Ahí está, tío Es que está rehecho todo, tío Es la hostia ¿Habéis visto la Pokéball de Pikachu Que tiene... ¿Un rayo? Ahí está, esto ya lo hemos visto No hace falta que os diga lo que dice Porque creo que ya lo sabéis ¡Oh, el tema de los Spearows! Ahí está, tío Esto ya lo hemos visto también Mira cómo se tira Ahora hemos outgeado a dos por ahí, ¿eh? Mía no, mía no, tío Cómo me lo sé, me lo sé Dios Además, este... Esto ya lo hemos visto nosotros en el... En el anime en mi canal Ahí está, Jo Y creo que a partir de ahora Viene lo nuevo Que a ver si sabemos si es Toda la primera temporada con la Liga Pokémon O simplemente las dos primeras medallas Y ya está No lo sabemos, vamos a ver Ah, está una pelea, ¿eh? Del líder tiene pinta Del cuarto líder, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cuarto líder! ¡Vamos! Va a ser todo por lo que veo, ¿eh? Esta es una de las nuevas protas, ¿no? Con Pitlut de cuarta generación Con Lucario Este es el otro Los que sustituyen a Misty a Brock Míralos, míralos El arcoiris, tío ¡Qué vibra! La pluma arcoiris ¡Jo, es más protagonista que nunca, eh! ¡El Team Rocket! ¡El Team Rocket! Lapras haciendo surf Charmander, tío ¡Oh, el adiós de Butterfree! Tío, ¿cómo van a meter todo esto en una película, tío? Es que no... No sé cómo lo van a meter, Eva, en serio ¡Incineror! ¡What?! ¿Quién era ese rubio? ¿Era el del Sandrio? ¿El del gimnasio falso, recordáis? ¿El de las 100 victorias? ¡Oh! ¡Marshaou! De verdad, Marshaou era... Está bien prota de esta peli Pero no sabe nada más ¡Oh, qué temazo! Eso es la mesetañil, ¿no? Y ya está A ver si hay algo más, eh A ver si hay algo más Pero, madre mía, eh Me ha gustado, eh Me ha gustado el trailer, tío Tengo un cagano de ver la puñetera película ¡Me cago en la cona, tío! Pero muchas, eh Bro, Max Bueno, esto ya supongo que será rollo Recordatorio, ¿no? Ahí está Hirachi Mola porque estoy intentando escuchar Como si lo entendiera, ¿vale? Perdón, perdón Ojo, hay algo más, eh O no Vale, hablan de un código Por cierto, hablando de código Para los europeos Podéis descargar ya Tapu Koko Saini, eh De regalo misterioso Lo cual Es mi primer Saini, ¿vale? De Pokémon Sol No, la verdad que no No, Saini Verdadero, pero No es tuyo, ¿vale? Que, por cierto Los, eh Los Koko Saini son Maravillosos Mira, Marshaduo haciendo el Z Me parece tan bien fantástico Me gustaría verlo, tío Ahí va, ahí va Ahí va Vale, ese no es el Z Es el... Eso sí Eso sí es el Z Hostia, qué guapo, tío Guapísimo Hostia, las máquinas estas Había muchísimas en el... En Japón Cuando estuve en Japón Como sabéis Había una máquina de esas De hecho, creo que hice un vídeo El vídeo que se llama El centro Pokémon más famoso Más grande de Japón Es mi vídeo, vaya Que tiene un montón de visitas Supongo que todo el mundo la habrá visto Está eso, eh ¿Hay algo más? Parece que no No, no tiene pinta de que haya nada más, eh No, no hay nada más Vale, hermano Pues este es el tráiler La verdad es que Ha habido imágenes nuevas Evidentemente Bastante interesantes Hablando de Los nuevos protagonistas Que Realmente Tengo un poco de miedo De la película Porque Supongo que las pelis de animación Duran en torno a una hora y veinte Una hora y media No mucho más Noventa minutos ¿Y cómo van a meter Toda la primera temporada Todos los gimnasios Cuando encuentra Charmander Y todas esas cosas En En noventa minutos O sea No sé cómo lo harán, hermanos Espero que lo hagan bien Sobre todo Y espero disfrutar Sobre todo Espero disfrutar Que creo, estoy seguro Que lo vamos a hacer Vamos, estoy, vamos Al cien por cien Así que nada más, hermanos Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Podéis suscribiros también Si no lo estáis Y convertiros en folanos Y nos vemos mañana Mañana Con más Saludos, chicos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!